Gracias. 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 Estas líneas quiero que sean un homenaje para una persona muy querida para nuestra asociación, así como para mucha más gente amante de las mismas tradiciones. Esa persona era exalto. Tenía una gran pasión por desempolvar y recopilar antiguos dichos y cantares que iban cayendo en un olvido. Esto le hacía recorrer distintos pueblos de España, en particular Castilla y principalmente su pueblo natal, Zamora. Esta actividad no siempre reconocida o tal vez no entendida por algunos. Siempre que le pedíamos que nos la trajese, a quien sí lo apreciábamos, nunca tuvimos un no por respuesta. Todo lo contrario. En varias ocasiones nos hizo disfrutar evocando viejas canciones de nuestros mayores, que teníamos casi olvidadas y que en algunos casos nos hacían recordar nuestra niñez. Por todo ello, gracias, Isabel. Gracias. 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 Hoy, repasando esta poesía que quería decirnos para él, me he quedado olvidado con las personas que han ido pasando y que coincidamos en tantas palabras que digo aquí y en la personalidad que tenéis saludos. Eras tan sencillo, tan hacha y abierta tu sonrisa, que nos cautivase con tus sueños, con tus dichos y canciones populares, venidas de nuestros mayores. Con el eco de tu voz tan transparente, estábamos tan contentos de tenerte, tan contentos que no nos dimos cuenta o no quisimos de darte que nosotros lo viéramos, que buscabas la silueta de un ser totalmente libre. Tal vez no supimos decirte, si te sientes caer, apóyate en mí, en nosotros. Hoy, al recordarte, vemos que caló entre nosotros tus dichos, tus canciones, tu voz. Queda entre nosotros tu duende, tu recuerdo. Gracias, Isabel. Gracias. 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 Gracias.